Música Mira, Nia, escúchame Voy a soñar contigo Ojalá, y no la cagues En el sueño también Toma Toma, lo que ha hecho A ver, yo no sé cómo ayudar Oye, son buenísimas estas frases, eh O sea, tengo que decir a alguien, pero de verdad Bueno, al menos sueñas conmigo Mientras yo estaré soñando con Ruby Toma Bueno, yo también sueño con Ruby, eh Con el material nuevo ese Muy bueno el material Yo le pegaba, eh Sí, por favor, dame ¡No! 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 ¡No, tú no! ¡Qué asco! No, como que qué asco Si te da como una espada, muchacha, que te lo voy a estar juntando A que te mete un navajazo en la costilla Y hago contigo pescado frito ¡Huela! Yo creo que te puede, Nia, eh Nia controla mucho, eh Sí, claro que me puede, pero me da igual, pero yo soy valiente Que sabe trucos de Con el hacha, que si te quita el escudo Y no sé qué rollos, eh Es verdad, con el hacha se puede, es verdad Yo también tengo un hacha, míralo ¡Oh! A ver, foto Te está provocando, Nia Solo quiero que me provoque otra persona, Noela ¡Toma lo que le ha dicho Ocho, que le provoque! Ya lo hace Toma Ya lo hace Suficiente Suficiente